Las flores tango, del río que cría carteles Eprender el viaje por el lugar duro, amas de metal oscuro, debe Lo mío ya como despacho que la secundaria se ha dormido enteres Cerrando el libro, viéndome a mi perro, si mi resto viena o se entere Así le he hecho lo que ocurrió, ya no hace falta que goberes La poca gente que dio luz en el momento exacto, así que esto change A tus oídos y el sonido, pega el huevo a la mano, de que debe Siempre me encuentro algún detalle más para dejarle algo más a ustedes La luna afuera se encendió, lo salgo hace tanto de mi casa y ya odio a salvo el tirador Y son quedando un algo tan en el nuevo, me está haciendo el propio sabor Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Que mucho orgullo sentimos por mí, pero mucho más siento yo por vos Cuando pase blanco y negro quiero ver a nuestro cuerpo por color Y fotos tuyas en mi serón sabrán, pero no hago más este amor Se queda acabando con Dios, el mundo afuera está inhabilitable, necesita una religión Yo no creo que estás justo jugar a otro solo porque no te echó Antes ya lo creo, nada tenso porque nada explica lo que no pasó Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Yo me quedo acabando con Dios, el mundo afuera está inhabilitable, necesita una religión Y acá te lo lleven los regalos por mi cumpleaños 22 Así que apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló Apaguemos la luz de la casa entera, beba ya no tabuló